Se abre el debate. Uy, y he desaparecido todo, madre mía, es que estoy grabando un vídeo aquí en el coche. A ver, HBO acaba de anunciar que ha pedido que se realice la primera serie de Harry Potter en televisión y van a versionar los siete libros, es decir, yo creo que vamos a tener temporada por libro. Maravilloso en ese sentido, porque hay muchas cosas que se quedaron por explorar en las películas y vamos a poder abordar temas que se dejaron ahí de lado y que eran muy importantes en los libros. Pero, chicos y chicas, a ver, hay muchos que están en contra de que esto se lleve a cabo porque dicen que las pelis son muy recientes, que estamos muy encariñados con los actores y que hay mucho más mundo de Harry Potter por explorar como para hacer ahora una serie otra vez resucitando toda la saga. Por un lado hay una parte que es cierta, que ¿qué vamos a ver en esta serie? Un nuevo Hogwarts, un nuevo Callejón Diagón, van a utilizar los mismos estudios porque al final son icónicos y los tenemos en nuestra mente, pero lo que van a hacer es ampliar la historia que no vimos en las películas. Muchos pedíamos una serie o una película sobre Voldemort, sobre Snape... Es cierto que al morir el actor que interpretaba a Snape, al perder a ese actor tan icónico, yo creo que ver interpretado a Snape en otro actor para hablar de ese personaje que conocimos en las pelis de Harry Potter nos iba a doler y íbamos a tener sentimientos encontrados. Y si empieza la saga de cero en forma de serie, al final nos vamos encariñando poco a poco con los actores de esta serie, igual ahí es más fácil con estos actores hacer spin-offs de los que nosotros pedíamos. Pero claro, es que Dios mío, por otro lado, es que está todo muy reciente, es que es una locura. Ya muchos pedían que se hiciese una película sobre Harry Potter y el legado maldito, de hecho hasta el Daniel Radcliffe estaba bromeando en las redes sociales sobre este tema porque a él le encantaría volver a interpretar a Harry Potter y a todos nos encantaría volver a ver en ese papel. A mí, honestamente, no es que me fascine el libro, preferiría casi que J.K. Rowling emplee tiempo en escribir un octavo libro y que podamos tener ese reencuentro que tanto deseamos de los actores originales, pero que sea eso, con un libro que ella tenga pensado, una historia potente, en forma de libro y que luego la adapten cinematográficamente. Que no esté pensando todo el rato en el cine, porque ahí es cuando no salen buenos libros. Que piense como los libros de la saga, en sacar hay algo con jugo para todos nosotros. Dicho esto, a mí sí que me apetece, perdóname por cómo estoy haciendo este vídeo, porque estoy desapareciendo todo el rato, pero es que estaba tan emocionado que tenía que grabarlo en el coche porque aquí es donde me he enterado de la noticia. ¡Ay! Vuelvo a desaparecer. Bueno, que a mí me fascina. A mí me apetece mucho ver esta serie, voy a disfrutarla, sé que me la voy a comer de principio a fin y estoy deseando ver quién es el elenco. Así que seguidme para seguir comentando todas las novedades que haya y me voy ya porque es que ya estoy desapareciendo, o sea, que más da que siga haciendo este vídeo y sí que cada dos por tres desaparezco. ¿Qué pensáis vosotros de todo esto?